La exposición, si este fuera un principio de infinito, es la primera retrospectiva dedicada a la artista colombiana María Teresa Incapié, fallecida en 2008 y referente de la performance de larga duración. La muestra ha sido concebida por el Museo de Arte Moderno de Medellín y el MACBA de Barcelona. La sacralidad de lo cotidiano y la poética de lo doméstico son hilos que permiten recorrer el universo del artista. Los comisarios Claudia Segura Campins y Emiliano Valdés parten del afecto como mecanismo, revitalizando y trayendo al presente el valioso archivo. Lejos de un tratamiento distanciado, el museo se impregna diariamente de cuerpos y de afectividad. María Teresa Incapié estaba convencida de que vivir en colectividad es un modo de producir conocimiento. La obra de María Teresa Incapié nos hace pensar en muchas cosas que tienen que ver, sobre todo, con romper con lo que es la dramaturgia del museo. Como uno acude a las instituciones, quizás a veces olvidándose de nuestra propia gestualidad. Y eso, con el caso de la pieza principal de María José Arjona, que trae los cuerpos de una serie de bailarines al espacio, nos parecía una manera muy bella de acercarnos a esa contribución que hizo el artista. Un artista que no creía, por ejemplo, en el reenactment o en la reinterpretación, sino en el cuerpo y en la vida, como ese imaginario que nos llevaba casi dentro de lo que, de alguna manera, hemos llamado la estética del ritual. El interés por María Teresa Incapié nace de mi etapa en Colombia. Yo viví en Colombia cuatro años y medio. Tuve la suerte de poder trabajar allá en una institución que hacíamos, sobre todo, producciones site-specific. Y en ese momento trabajo con María José Arjona. Y María José Arjona es una performer que, además, hemos invitado para la exposición y trabaja con larga duración, performance de larga duración. Y ella me habla de María Teresa Incapié. A nosotros, más que ubicar una serie de piezas en el mercado, lo que nos interesaba realmente era dar a conocer estas ideas maravillosas de María Teresa y metodologías. Nos pusimos a trabajar en parte a través del archivo, pero también con un trabajo muy amplio de contactar con personas que hubieran tenido contacto con ella. ¿Dónde está mi...? ¿Dónde están mis zapatos? ¿Dónde está mi cartera? ¿Dónde están mis ojos? ¿Dónde están mis manos? ¿Dónde está mi vestido? ¿Dónde está mi esposo? 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 de cómo miramos, de cómo hablamos, de cómo respiramos, cómo estamos en el mundo, no tanto en el show. Entonces ella, digamos, como que no dejó, no se preocupaba mucho por mantener la obra de ella, ni dejar registros, ni guardarlo, ni nada, ¿cierto? No nos interesaba hacer un recorrido cronológico, porque la práctica de María Teresa, finalmente, ella podía hacer una acción y repetirla y cambiar elementos y cambiarle incluso el título, pero ser la misma acción. Por lo tanto, lo que pensamos era, sobre todo, hacer ámbitos que recogen intereses, inquietudes, que están a lo largo de toda su trayectoria. Pero también invitando a la caminata, ¿no? Al caminar, que era transversal, no solo a las ideas, sino a la práctica de María Teresa. María Teresa se levantaba y todas las mañanas lo primero que hacía era salir a caminar y entender ese caminar como una manera de saber, ¿no? De estar en el mundo, de saber, de relacionarse con las cosas. En el centro, una caja, una isla, un archipiélago. Yo en el centro, sola. Tú estás solo, ellos están solos, todos estamos solos. Empezamos, sobre todo, con una pieza emblemática. Una cosa es una cosa, que es la que le alanza, de alguna manera, al circuito del arte contemporáneo. Es con la que gana el Salón Nacional de Artistas de Colombia en 1990. Es una pieza que en realidad empieza en 1988 con la pieza Si este fuera un principio infinito, que además es el título de la exposición. Y es la acción, de alguna manera, que la traslada del mundo del teatro al mundo del arte contemporáneo. Es una acción en la que ella está durante tres días en el Teatro Cuba. Una acción que ve muy poca gente, de la que solo tenemos el registro de un cartel publicitario de la acción. Pero que entre esa gente del público pudo ver la directora del Museo de la Universidad Nacional y invitó a María Teresa para que el año siguiente volviera a hacer esa pieza. María Teresa cambia el título de esa pieza, la llama Punto de Fuga, y esa pieza en lo que consistía era en que María Teresa cogía todas las cosas de su casa, desde la estufa, la mesa, las sillas, las ollas, y las llevaba todas al lugar donde hacía la exposición. Esta relación con lo ritual, esta relación con lo cotidiano, esta sacralidad, también esta larga duración, esta pieza que se extiende a lo largo de ocho horas, por lo tanto ya nos obliga a entender la práctica de otra manera, has de estar presente y has de estar en tiempo. Una mujer en órbita. Una cosa en el centro. Una cosa sola. Una mujer sola. Un bolso solo. Una mujer aislada. ¿Qué nos encontramos en un inicio? Nos encontramos con un archivo, el archivo que María Teresa había depositado en la Galería Casa Rigner, que la misma galería está intentando articular y rellenar los huecos que éste tenía, un archivo que María Teresa en su lecho de muerte deposita en la galería, y que nos permite acceder a documentación, cartas de puño y letra de María Teresa, vídeos, fotografías, pero ¿qué nos pasaba? Nos faltaba también un poco el alma, el espíritu de la práctica de un artista que sobre todo era corporal, que era un cuerpo presente. Fue fundamental iniciar conversaciones con artistas, amigos, amigos de pasear perros que tenía María Teresa, que adoraba a los perros, para poder entrar en ese universo que era esa oralidad perdida de María Teresa en Capié. La primera vez conocí la obra de María Teresa en un salón nacional de artistas, una pieza que presentó que se llamaba Divina Proporción, que la tenemos aquí en el museo. Yo vengo de la danza, entonces fue la primera vez como que tuve contacto con algo de performance en Colombia, y me llamó mucho la atención como estos pedacitos de césped puestos de determinada manera en el espacio, con agua alrededor, y eso lo va llevando a uno al sitio donde ella estaba caminando, y estaba haciendo el trazado, como el dibujo de la Divina Proporción en el espacio, pero yo no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando, como que era muy abstracto, y lo único que vi en el salón nacional fue la obra de María Teresa, solamente me quedé ahí todo el tiempo e iba a visitarla como todos los días. Y en ese momento como que dije, hay algo en relación al tiempo que me parece importante, esa posibilidad como espectador de quedarme con el otro, construyendo algo que no necesariamente sabemos qué es, pero que me permite pensar desde otros lugares también mi posibilidad en un país como Colombia, tan violento, tan complejo también, y en medio también de una producción artística muy política, claramente política, me parece que María Teresa ha apuntado como a un lugar de afirmación de la vida en medio del desastre colombiano, digamos. Mucho tiempo después, yo participo en un salón nacional y María Teresa es mi público. Entonces, para mí fue como un punto inicial pues muy importante, pues porque ya María, cuando yo la conocí, llevaba ya un tiempo muy largo trabajando, estaba ya en galerías, que era increíble para una mujer también, en ese momento ya estar trabajando en ciertos espacios institucionales, pero también de galerías con la Valenzuela de Klener. María fue la primera profesora que yo tuve que realmente sabía de performance. Subíamos a Monserrate, mucho, que es una montaña muy, muy alta que hay en Bogotá, y mucho de sus conversaciones. Yo creo que gran parte del aprendizaje que yo tuve fue caminando. Todos los días, durante los cuatro meses y medio que dura la exhibición, los artistas van a estar interactuando en el espacio con la obra y el archivo de María Teresa, pero también actualizando ese archivo y llevándolo hacia el espacio y también hacia afuera. No se trata tampoco de una danza. Entonces, no vamos a ver a ningún artista o bailarín, digamos que haciendo estas demostraciones de su virtuosismo técnico o todo esto, son cuerpos que están trabajando sobre instrucciones muy, muy simples que parten de un entendimiento muy claro de la obra de María. Son acciones cotidianas que a través de la repetición adquieren como un peso importante y como simbólicamente también empiezan a adquirir como una voz en el espacio. Después, en la exposición, hacemos un pequeño flashback a un ámbito que hemos llamado preámbulo. El teatro le da un rigor, un teatro además basado en todas las teorías de Eugenio Barba, del teatro pobre, de Grotowski, del teatro de la crueldad, de Antonín Artaud. Y esto para ella, en alguna ocasión dice, el teatro a mí me enseñó a vivir, me enseñó a vestirme, me enseñó a caminar, me enseñó a sentarme. A finales de 1980 comenzamos a experimentar fuera del teatro las mezclas, las transdisciplinas entre artes plásticas y una tradición escénica, no propiamente teatral, pero sí en el espacio del teatro que nos interesaba tanto a ella como a mí. Esa conjunción a finales de los 90 se concretó en dos piezas que hicimos en el año 87 una, Parque Edades, y en el año 93 otra, Intempestivas. Y verla acá dentro del corpus general, como decía, pues me parece por un lado muy gratificante y por otro lado me parece que también aporta un poco a la lectura general de lo que fue un poco esta larga evolución de trabajos y de propuestas de parte de María Teresa. que además es una tal para que a la lectura general y a la lectura general y a la lectura general y a la lectura general de las rutas general y a la lectura general Para que nos acompañe. 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 Yo en el centro. Todos somos islas solos. Soy una mujer isla. Soy una mujer caja. Que se alimenta. Yo en el centro. 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 recogemos. Yo en el centro. 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 Yo haré una mujer. Yo en el centro. Yo en el centro. Yo en el centro. Y en el centro. Yo en el centro. The fear of touching the dead has never left me. I was a child when I watched my mother pick my brother up and raise him over the edge of a coffin to kiss our father's forehead. Before she could ask me to do the same, I walked away. I thought my escape would be hidden by the rush of farewells before the closing of the casket. Buried inside me was the belief that death was contagious. So if I touched anyone that had stopped breathing, I would stop too. Esta isla en Nueva York, que se llama la isla de Hart, es una fosa común, donde desde el siglo XIX han enterrado a los desamparados, a los indigentes, a los presos. Gente, entre comillas, este, olvidada, y que en los primeros meses de la epidemia en Nueva York, decidieron abrir la fosa de nuevo para enterrar a varias personas que habían muerto por el COVID. Breathing means something different now. Death is in the air. It invades our lungs and clouds our minds. It dictates our moves and our moods. We cannot walk away from the air. Instead, we walk back. We walk back in time. To the women's faces of Florida, in the target of Florida. To the women's faces of Florida, To the women's faces of Florida. If they had primera vez, to the women's face to the cat, to the women's face to the world. When death comes, it will have your eyes. This death that is always with us, from morning till evening, sleepless, death like an old remorse, or some senseless bad habit, your eyes will be an empty word, a stifled cry, a silence. We have titled This land is my body, and in some way it集ates actions, projects, more ecologist. This land is my body. 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 La Biblia La Biblia La Biblia